Miren, yo he hecho un trabajo importante a través de este espacio en Fernanda Talks de poder encontrar buenas noticias, de hablar con gente que cree en la democracia, que cree en la legalidad, que tiene las manos limpias. He encontrado a mucha gente, no se crean dentro de aquellos tales por cuales he logrado encontrar a mucha gente como Edmond. Me di a la tarea de buscarte tu pasado oscuro, de hurgarle y hurgarle y hurgarle y nada y nada y nada. Y me sorprendió enormemente algo por lo que te están golpeando, Edmond, que es un tema de una adopción. Y digo, a ver, a ver, ¿cómo no ese golpeteo contra un hombre que logra la adopción en su momento, que ahorita tocamos el tema, que es el acto de amor más grande además en una familia? ¿Cómo no golpean a los otros rateros, tiranos, desgraciados que están acabando con Guatemala?